... Como sabéis tuvimos una reunión hace unos días en Jaén donde salimos satisfechos entre comillas en función de que vimos que hay algunos proyectos en lo alto de la mesa que no nos concretaron porque algunos de ellos tienen compromiso de confidencialidad pero bueno, parece ser que había algunos proyectos interesantes para la ciudad de Linares aunque también estuvimos viendo que eran insuficientes en función de la situación de desempleo que está viviendo Linares y su comarca pero lo más importante para nosotros son los incumplimientos que ha habido en los acuerdos del plan de acompañamiento social mirad, cuando nosotros firmamos el acuerdo hace ya tres años ahora el día 14 se cumplen tres años de la firma del acuerdo se firmó en el 2010, quiero recordar 11 perdón, se cumplen tres años de la firma del acuerdo pues había una serie de colectivos unos de ellos que tenían una serie de garantías en función de los acuerdos anteriores que se renovaron en el 2008 y que al día de hoy todavía no se ha cumplido con ellos en función de lo que negociamos y lo que acordamos como digo hace tres años y me refiero concretamente al grupo B el grupo B que al final tenía unos en los acuerdos del 2008 tenía unos derechos hasta el 2018 si no se le daba un empleo pues entrarían en medidas sociolaborales bueno, nosotros hicimos el esfuerzo de que al final ese colectivo o bueno, entre comillas fuera un colectivo que al final no tuviera esas garantías hasta el 2018 porque era una de las condiciones sine qua non que ponía la administración andaluza pero sí hicimos mucho hincapié de que estos trabajadores y trabajadoras tenían que tener un empleo en el momento que decidieran su relación laboral con Santana eso como digo no se ha cumplido a la fecha de hoy de 80 personas que había en ese colectivo solamente se han recolocado 42 tenemos 38 trabajadores y trabajadoras sin recolocar muchos de ellos ya han consumido sus prestaciones por desempleo y lo más preocupante es que hay una parte importante hay 15 mayores de 50 años que no encuentran empleo ni se les facilita ningún tipo de empleo nosotros vamos a iniciar una campaña después de la rueda de prensa con vosotros vamos a tener una reunión con los afiliados nuestros del colectivo B la idea es que vamos a establecer acciones judiciales contra la propia administración en función de los incumplimientos mandaremos primero un requerimiento a la administración para que cumplan los compromisos de empleo con este colectivo con el colectivo B y si eso al final pues no tiene una respuesta positiva por parte de la administración pues estableceremos acciones judiciales como digo para que se le apliquen a estos compañeros mayores de 50 años las medidas sociolaborales como al resto de compañeros si entendemos que esto es de justicia pues como digo estos compañeros y compañeras no tienen ahora mismo empleo y nos parecería una situación de desigualdad con el resto de trabajadores que a los 50 años se cedieron a las medidas sociolaborales independientemente de ese tema también vamos a tener una reunión con el grupo C hoy porque bueno para nosotros es fundamental la reindustrialización del Inar y de su comarca ese es el gran compromiso como saben ustedes tenemos un acto reivindicativo y un acto solidario el día 22 de febrero esperemos que el pueblo de Linares se vuelque porque además de que ayudemos a las familias que lo están pesando peor a través del banco de alimentos y del comedor social lo que nos interesa fundamentalmente es que sepan fuera de Linares de su comarca la situación que se está viviendo aquí la situación que se está viviendo de desempleo con cerca de 9.000 parados que tiene Linares ahora mismo en estas fechas son datos escalofriantes fundamentalmente como saben ustedes esos parados se dan en la industria hoy nos hemos levantado con unos datos muy malos en función del desempleo en nuestro país en nuestra comunidad autónoma y en la provincia de Jaén aunque parezca una paradoja el único sector que ha mejorado en la creación de empleo ha sido el sector de la construcción de manera muy poco significativa pero bueno ha sido el único que ha creado algo de empleo en nuestra comunidad autónoma y en todas y cada una de las provincias en el acto solidario del día 22 de febrero la federación de MCA de Andalucía o en función de las necesidades más perentorias que tenga el comedor social y y el banco de alimentos haremos un donativo haremos un donativo en nombre de todos los afiliados de Linares y de su comarca estamos pendientes de que Javier el secretario nuestro provincial tenga una reunión con estos dos organismos para ver qué necesidades como saben ustedes normalmente lo que hace falta en este tipo de en estas situaciones fundamentalmente son temas para los niños pequeños pañales potitos y cosas de ese tipo y bueno y vamos a ver en qué podemos ayudar a la federación y todos los afiliados de MCA a mitigar la situación tan dramática que están viviendo muchos trabajadores y muchas trabajadoras de Linares y de su comarca también estamos preparando una campaña para mantener encuentros con la administración local la administración provincial la administración autonómica y la administración central en función de que vamos a reclamar un plan de empleo especial para Linares y su comarca ya adelantamos y avanzamos algo el pasado la pasada reunión con la administración andaluza que tuvimos la ciudad de Jaén donde exigimos que la rehabilitación o el mantenimiento que iban a tener los edificios del plan del polígono de Santana del parque empresarial Santana pues lo llevarán a cabo trabajadores y trabajadoras del colectivo CE ¿no? en función bueno de que también ahí tenemos unos compromisos de reindustrialización con Linares y con su comarca pero para nosotros lo que es fundamental es que las administraciones de cada ámbito aún en esfuerzo y pongamos un plan de empleo para la ciudad de Linares porque creo que la situación que se está viviendo es absolutamente dramática Javier tiene una reunión este viernes con el presidente de la diputación el miércoles perdón Javier tiene una reunión el miércoles con el presidente de la diputación con Francisco Reyes pues bueno para concretar ese compromiso que nos trasladó la vicepresidenta de la diputación Pilar Parra y también para ser extensivo no sólo ese plan de empleo al mantenimiento de las instalaciones de Santana y de su parque industrial sino bueno algunas medidas o algunas algunas acciones que se puedan tomar al hilo de como digo mitigar la situación que está viviendo que está viviendo la gente de aquí de Linares y de su comarca vamos a mantener también una reunión con la subdelegación del gobierno y con la delegada del gobierno o el delegado es delegado del gobierno ¿no? el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía aquí en Jaén para como digo trasladar la situación que se está viviendo en Linares y en su comarca y que podamos poner como digo medidas urgentes para solucionar la situación de muchos ciudadanos y ciudadanas de Linares y de su comarca pero bueno destacable no vamos a dejar abandonados a ningún colectivo de los que en su día amparaba el acuerdo del plan Linares Futuro y fundamentalmente para nosotros son ahora mismo el colectivo B en función de los acuerdos que tenían hasta el 2008 con una serie de garantías que nosotros al final cambiamos por el plan Linares Futuro pero como digo con el compromiso de que cuando dejaran y abandonaran Santana o alguna de las empresas del parque tuvieran un empleo automáticamente eso no se ha cumplido y lo que no podemos dejar a ese colectivo ahora mismo es abandonado en función de que además son unos colectivos que incluso tienen menos salida laboral en función de la edad que ya está la gente pues alcanzando yo no sé si tú tienes que trasladar algo más esa es la idea vamos a empezar con esta campaña reivindicativa del 22 a establecer una serie de movilizaciones porque también quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos las ciudadanas y a los colectivos afectados del plan Linares Futuro de que o nos movilizamos y alzamos la voz en la situación que está viviendo Linares y su comarca o al final seremos un dato más en las estadísticas de Jaén de Andalucía y de España y creo que aquí siempre había un compromiso importante por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas de Linares y de su comarca para como siempre se ha hecho en los últimos años cuando una industria se ha marchado pues ha venido una industria alternativa que permita el desarrollo económico el desarrollo industrial y el desarrollo social de un municipio yo creo que en eso tenemos que estar yo quiero aquí hoy renovar ese compromiso de la Federación de Metal y Construcción con los trabajadores y los trabajadores de Linares y bueno y comunicarles que vamos a empezar como digo una campaña de movilizaciones y que vamos a empezar una campaña de reuniones para ir concienciando las distintas administraciones de que no podemos seguir por este sendero de destrucción de empleo y por este sendero de mendicidad porque al final la gente lo que está viviendo es de los comedores sociales está viviendo de la ayuda de las familias por lo tanto yo creo que es importante que vayamos todos trabajando en ese camino el acuerdo contemplaba una recolocación con una serie de condiciones y de características y si eso al final no tiene respuesta por parte de la administración pues estableceremos acciones judiciales que contemplen pues lo que es una recolocación y si no la aplicación de medidas sociolaborales porque a la fecha algunos ya tienen 50 años y se le aplicaron esas medidas a la mayoría del colectivo de Santana y del Parque y entendemos que lo que no puede haber ahí es un agravio comparativo de unos con otros ¿no? entonces bueno aquello se firmó hasta el 14 de febrero en función de que había recolocaciones ciertas pero eso no se ha cumplido y entonces nosotros vamos ahí a defender la aplicación de medidas sociolaborales en el momento que no se le dé empleo a los compañeros y a las compañeras en el momento que no se le dé empleo Gracias.